Luego de que el pasado fin de semana fueron timados balazos el director de seguridad pública de Tiquicheo en Morelia, Antonio Bernal Bustamante, secretario de seguridad pública, destacó que se trabajó en coordinación con los 113 presidentes municipales para determinar que los directores de cada demarcación michoacana no corran peligro. Yo he estado en contacto directo con los presidentes municipales, se ha atendido de manera directa a los 113 presidentes municipales, ahorita en relación a alguna información que pueda determinar si en este tenor no, lo que sucedió con nuestro compañero. Bernal Bustamante aseguró que ya se trabaja con las autoridades ministeriales para determinar cuál fue la causa por la que asesinaron al director de seguridad pública de Tiquicheo. Asimismo, destacó que aún faltan por realizar las pruebas de control y confianza al menos siete directivos de municipios de la Sierra Costa, así como ocho casos en los que las autoridades municipales policiales ya han sido removidas por hacer caso omiso al llamado. Bernal Bustamante aclaró que en el caso de los mandos municipales que cuentan con el perfil de militar retirado o policía federal retirado, solo tendrán que acercarse a presentar una prueba rápida, ya que por su trayectoria ya cuentan con un antecedente y una acreditación de confianza. Con imagen de Erick Sánchez, Arturo Molina, Notivideo.